hola dios les bendiga un saludo desde muy lejos saludemos saludos saludos desde aquí de guatemala les saludamos en esta oportunidad nuevamente dirigiéndonos hacia todas ustedes esas personas lindas que tanto nos aman que dios bendiga sus vidas queremos verdad hacer acá algo especial para todos ustedes verdad amor así es queremos verdad enviarles un saludo en esta fecha muy especial desearles verdad que pasen una feliz navidad a donde quiera que usted se encuentre a donde quiera que usted nos vaya a ver que dios verdad bendiga su vida y que sea verdad unas fiestas de las cuales podamos disfrutar en familia porque es lo que se hace verdad para esta fecha nos reunimos nosotros les saludamos desde acá del petén andamos acá con visitando la familia y desde acá les enviamos un saludo verdad hoy 24 de diciembre así que desde acá con nuestro corazón en la mano les deseamos verdad que pasen una linda y feliz navidad a todos ustedes miente los cuales nos apoyan de una manera verdad de la cual nosotros no podemos hacer nada pero hay un día es verdad que les pagará por todo lo que ustedes hacen verdad amor diríjase usted a ellos ahora bueno lo deje que hablara también yo les bueno somos la misma carne verdad un mismo canal una misma misión y en esta ocasión pues dijimos vamos a dirigirnos porque para nosotros era fácil subir una foto y decirles feliz navidad pero lo que hicimos hacer más con más amor con más tiempo más dedicación para ustedes y decirles que les amamos en el amor del señor y damos gracias a dios por la vida de ustedes que están acá apoyando esta misión y les saludamos desde acá de frontera petén con méxico y enviarles verdad un saludo desearles feliz navidad y un próspero año nuevo sé que mucha gente quizás no cree en la navidad pues usted no se preocupe si usted no la celebra usted celebre que cristo nació que jesús murió por usted y por mí y dio su vida por usted y por mí y nos ama a todos y eso es lo importante hay que celebrar la vida celebrar a cristo dios les bendiga grandemente y mi amado y yo decidimos venirnos acá miren a un lugarcito así lejano aquí apartadito a desearles una feliz navidad y que vean los paisajes por donde andamos miren muy hermoso muy bonito acá no es un pueblo acá es más de campo como nuestros amigos mexicanos dicen de rancho aquí es muy bonito y desearles muchas muchas bendiciones de parte del señor en sus vidas así es y gracias a dios y a ustedes pues esta misión está creciendo y gracias por los que están llegando así es infinitamente le damos la gracia a todas aquellas personas verdad que nos ven y si usted bueno es nuevo en este medio le decimos verdad que es bienvenido que dios bendiga sus vidas y que verdad unidos podamos llevar adelante esta obra porque esto no es de nosotros le hemos dicho en muchas oportunidades por ahí una moto por ahí una moto pues entonces le damos la bienvenida y desearle verdad una linda feliz navidad y un próspero año nuevo que un 20 23 que viene ya casi a la vuelta de la esquina sea verdad de salud primeramente para toda la gente y bueno de ahí para adelante perdón dios saber cómo se va a ir moviendo verdad y llevándonos hacia adelante cada día así que desde aquí de guatemala les saludamos para el mundo entero yo les bendiga un saludo especial para mi caled franco rodríguez que es mi nuestro nieto y para camila escobar rodríguez que es nuestra nieta y para mis hijas hermosas y nuestros yernos que viven en filadelfia dios los bendiga grandemente y a toda la familia vamos que vea este vídeo mi familia arellanos dios los bendiga donde quiera que estén nuestras madres hermosas bendiciones a cada suscriptor a cada persona que vea este vídeo dios los bendiga y hasta la próxima lindas fiestas así es feliz navidad